...Iván, muy pertinente, ya volvemos con más noticias por supuesto. Siete de la mañana, doce minutos. Si usted solicitó su cédula de ciudadanía y no la ha reclamado, preste mucha atención porque la registraduría va a archivar las cédulas que fueron producidas antes del año dos mil ocho. Con la información, Julia Martínez. Julián. Muy buenos días, los saludo a esta hora de la mañana con una información importante para que tengan en cuenta a todos los ciudadanos, y es que las cédulas producidas antes de enero del dos mil ocho van a ser recogidas, pero precisamente nosotros nos acercamos para que nos expliquen por qué va a ocurrir esta, doctora. Muy buenos días, y cuéntenos a qué se debe y por qué se van a recoger. Bueno, esta medida se ha tomado por seguridad de los mismos documentos, teniendo en cuenta que las cédulas ya llevan más de cinco años en las registradurías. En Colombia la registraduría tiene más de mil sedes, entonces se ha tomado esta determinación por cuanto a los titulares de las cédulas no se han acercado a las registradurías a reclamarlas. Bueno, ¿y qué deben hacer entonces de aquí en adelante con los ciudadanos? Bueno, hasta el 31 de agosto se hará esta recolección y se enviarán de manera segura a la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde estarán en custodia, y las personas que vayan a reclamar este documento entonces deberán acercarse allí. Pero pues las personas pueden consultar, para evitar esto, la página web de la registraduría, consultar allí con su número de cédula, y pueden pasar a las registradurías hasta el momento a reclamarlas. Pero a partir de esta fecha, del 31 de agosto, entonces tendrán que hacer el trámite directamente a la Registraduría Nacional. Es decir, exacto, tienen que acercarse entonces a la registraduría después del 31 de agosto. ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Qué harían en ese momento indocumentados? Pues es que hasta la fecha esas personas estarían indocumentadas, porque pues el proceso de renovación ya culminó, y pues este trabajo, a pesar de los llamados, ingentes llamados que ha hecho la registraduría, esas personas no se han presentado a reclamar su documento. Pues esta es la situación que se presenta actualmente. Bueno, muchas gracias, Victoria. Pues bueno, la información a esta hora de la mañana, ya lo escucharon, es mejor que se acerquen hasta el 31 de agosto, pues a la registraduría para poder reclamar las cédulas que se encuentran, las cédulas que se están recolectando por parte precisamente del ente registrador. Esa es la información a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Bueno, digas, Julián, bueno, tenga en cuenta entonces esta información. 7, 14 minutos.